La era digital lo ha transformado todo. El consumidor tiene el poder. Decide qué, cuándo, dónde y cómo. Los productos y servicios se han ido adaptando a las nuevas reglas y la salud no podía quedarse atrás. Si la era digital nos ha facilitado las herramientas para tener el control de nuestro ocio, movilidad, vida social y hasta de nuestro trabajo en cualquier momento y desde cualquier lugar, ha llegado la hora de hacer lo mismo con lo que más importa. La salud. Somos una plataforma digital de servicios de salud que nace con la ambición de estar siempre a tu lado, no sólo cuando estés enfermo. Porque entendemos que la prevención y el acompañamiento son claves para tu salud. Queremos ser ese lugar en el que puedes encontrar cualquier cosa que necesites para cuidarte. Información, consultas o servicios médicos. No importa cuándo ni dónde, siempre estaremos ahí. Comprometidos con tu bienestar. Porque tú eres nuestra razón de ser. Comprometidos en transparencia. Porque siempre sabrás lo que inviertes en tu salud. Y comprometidos con las personas que te importan. Porque si tú quieres, también podrán usar nuestros servicios. Esto es sólo el principio de un camino que queremos recorrer contigo. Porque hemos llegado hasta aquí, escuchándote y aprendiendo. Y así seguiremos creciendo para poder ofrecerte lo que realmente deseas. Tener el control de tu salud. Y así, somos Sabia. Hola, ¿cómo estás?